noticias de venezuela la sangre de nuestros hijos se ha derramado sobre la nación fueron parte de las desgarradoras palabras testimonios de familiares que son víctimas del régimen de maduro hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros ante el nuevo fiscal de la cpi están haciendo un contundente llamado a karim khan de que no actúe al igual que el factor ben soda que se fue y señores y no llamó a juicio al régimen solo encontró que supuestamente posiblemente había material para iniciar una investigación después de tanto tiempo en esa importante y prestigiosa organización que es la corte penal internacional en junio pasado el abogado británico karim khan asumió como nuevo fiscal de la corte penal internacional cpi un cargo en el que podría pedir la apertura de una investigación formal contra el régimen de nicolás maduro nicolás maduro y su régimen de encontrarse pruebas deberían de ir a comparecer a un juicio y esto es lo que le teme la dictadura este abogado sucede a la gambiana fatou ben soda karim khan la está y fue puesto en el lugar en el que se encontraba fatou que terminó su mandato de nueve años y quien tenía la intención de pedir una investigación formal sobre los crímenes cometidos por las fuerzas del régimen de nicolás maduro en venezuela pero que se vio impedida en el último momento después de que caracas pidiera a los jueces que tomaran el control del caso ahora familiares de víctimas de la brutalidad de la dictadura venezolana enviaron sus testimonios a karim khan señores yo se los dije que esto se iba a retardar este proceso porque cam va a tener que hacer su propia investigación aparte de los documentos que fatou ben soda le haga llegar entendemos que no van a ser suficientes porque esto es lo que siempre hacen el caso sobre el juicio de maduro se va a retardar pero esto no significa que es el final ya que karim khan es una persona muy preparada en este ámbito en el juicio y en la preparación internacional en el segundo foro las víctimas le hablan al fiscal de la cpi karim khan organizado por el comisionado del gobierno venezolano interino humberto prado ariana arellano entre lágrimas contó cómo fue dado de baja a su hermano diego en el 2017 por la guardia nacional bolivariana tenía 31 años era el menor de tres hermanos era biólogo y trabajaba como investigador era un ciudadano común no pertenecía a ningún partido político y el 16 de mayo del 2017 se unió a la protesta ese día no disparaban al aire ese día disparaban directamente a los manifestantes a quemarropa la guardia nacional quería que ese día muriera alguien y esa suerte la corrió mi hermano relató en venezuela no existen los derechos humanos la bala que penetró a mi hermano lo destruyó por dentro mi familia y yo sabemos que no hay un solo culpable hemos visto vídeos de varios funcionarios disparando directamente al lugar donde estaba diego detalló para ella la guardia nacional bolivariana salió a dar de baja por orden del régimen para que la gente se aquietara la madre del joven dado de baja neomar lander su heimar armas aplicó que pone su caso en manos de la corte ella lo dijo directamente para que la corte penal internacional ya que no va a haber justicia en venezuela sea la justicia internacional que decida apresar a los culpables de este hecho armas señaló que a cuatro años de la de baja del joven no hay ningún responsable por su muerte y sigue impune teniendo pruebas no hay justicia sin pruebas mucho menos por eso le pido al fiscal karim khan que investigue la de baja de nuestro hijo mi hija aún llora todas las noches la muerte de su hermano julieta o valles madre de luigi guerrero quien fue dado de baja durante unas protestas en san cristóbal estado táchir en el 2019 denunció en venezuela no vale nada de que uno investigue y entregue pruebas al fiscal oa la fiscalía como yo lo he hecho lo que ellos esperan es que pase el tiempo para que eso se quede así pero acabar con la vida de un ser humano no es poca cosa eso no se queda así señor recordemos que el régimen de nicolás maduro y siempre busca aparentar de que todo está bien pero miren cómo están estas familias destruidas que lamentablemente le quitaron a sus hijos sus familiares por exigir algo mejor para el país por exigir que caiga el régimen esto no es un relajo cómo se sentirán estas personas al ver que juan guaidó está llamando a un diálogo de salvación nacional cuando se estuvo protestando en el 2017 en el 2018 2019 e inclusive en el 2020 y con la llegada de la pandemia las protestas menguaron un poco hasta dónde se pretendía llegar con las protestas es la cuestionante si al final se ha solicitado un diálogo para sentarse con el régimen y no es la primera vez que se llama diálogo por eso maría corina machado no está de acuerdo y otros de los opositores que lo que buscan es que caiga la dictadura la señora ovalle solicitó al fiscal can que escucha a los familiares no crean las mentiras de un gobierno mitómano todos los funcionarios del gobierno parecen una obra de teatro la sangre se ha derramado sobre nuestra nación y es la sangre de nuestros hijos por parte de un régimen que se ha dedicado a saquear y robar a un país ante la vista del mundo creo que seremos escuchados por el fiscal de la cpi así lo presentó carlos marrón detenido arbitrariamente y torturado por funcionarios chavistas también aseguró que la fiscalía venezolana no actúa de buena fe la única ley que funciona en venezuela es la instigación al odio y es para acusar a todo el mundo esa es la ley que aplica más nada comparte suscríbete dale la y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo